Policia 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga aruva! ¡Venga aruva! ¡Gracias! 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 Ese parece el gol del 50. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡Satino! ¡Acá! ahí, ahí, quédate, ahí, ahí dale, dale, vení, vení vení, dale tiene igual Santino, tenés que pegarle para este arco, hijo dale, papá, dale, papá, dale dale, dale, dale hoy le quiero ver toda la filmación ha, 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 ha ¡Acá te pica la policía! ¡Dale, Diego! ¡Dale! ¡Dale, Lorenzo! ¡Pasale, Lorenzo! ¡Bien, Catino! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Catino! El primero es el 3 para salir. ¡Bien, Catino! ¡Bien, Catino! Los chineses saben cadera. No, pero capaz si hubiera estado más cerca de la pelota le tiran vieja la pelota y capaz lo baja igual, chico. ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Ay, Marcos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, Marcos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!